hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos hoy les traigo un nuevo vídeo aquí para que lo disfruten les traigo como van a ver a continuación un resumen de lo que se van a conseguir en la actualización 5.6 como todos saben o quizás algunos todavía no saben este fin de semana no hubo test server por lo cual me supongo que la próxima semana ya van a sacar a flote la nueva actualización quizás a más tardar dentro de dos semanas entonces ya vamos a recapitular qué es lo que nos vamos a conseguir de nuevo en esta actualización 5.6 lo primero que no nos vamos a conseguir es esta que les estoy mostrando este hangar nuevo una nueva forma de ver los robots va a tener una vista 3d se lo vamos a hacer aquí rapidito para que se den cuenta va a tener una vista 3d bastante llamativa al fondo va a tener al titán ya sabemos que cada hangar va a tener o van a necesitar un titán distinto y eso lo primero que vamos a conseguir lo segundo que nos vamos a conseguir es la interfaz nuevas esta es la interfaz de los robots en el depósito y esta es la interfaz dentro del hangar esas dos interfaz no la vamos a conseguir como nuevas en esta actualización 5.6 me puedes dejar tu opinión para ver qué tal te parece el hangar nuevo y estas nuevas interfaz en verdad que a mí esta interfaz en particular esta me parece bastante llamativa y el hangar a mí me encanta cómo queda de esta forma vamos a seguir y vamos con el tema que nos concierne el tema de los titanes al parecer en todos los tres servers aparece este mensaje yo los guardé por aquí las portadas apareció este y apareció esta portada pero en ambas portadas decía lo mismo decía comandante aquí hay una entrega especial para ti tu nuevo titán kit y una carga de platino para nivelarlo los titanes son más grandes y fuertes de cualquier cosa que tú has visto antes ve y pruébalo tú mismo al parecer nos van a dar el titán kit y nos van a dar una carga no sé exactamente si van a ser tres mil de platino pero nos van a dar una cantidad de platino para poder nivelar al titán esto es bastante optimista ojalá que suceda es lo que sucedió entre server no es algo oficial que es lo que si es oficial es que tienes que tener nivel 30 en tu cuenta para poder recibir al titán kit cuál es el titán que vamos a recibir no te confundas no es el aumín no es el artur es el titán kit si el titán kit es el que vamos a recibir todos totalmente gratis lo otro que no te tienes que confundir voy a colocar otra vez es que el sexto espacio también va a ser totalmente gratuito cuáles son los titanes pues vamos a comenzar con el principal el principal es el que nos van a dar totalmente gratis se llama kit tiene una habilidad especial que se llama se llama full action y en verdad que lo único que hace es que activa esta arma pesada vamos a ver más adelante las armas pero para resumir este titán tiene dos armas betas dos espacios para armas betas que son las armas como ligeras o más pequeñas y un espacio para armas alfa luego viene el aumín que es el robot que me parece que va a tener más más fuerza de ataque porque porque va a tener equipado cuatro espacio de armas dos alfas que están acá y cuando él alza el vuelo aquí aquí me dice que vuela y va a tener defensa cuando él alza el vuelo va a tener la habilidad de volar infinitamente va a tener la habilidad de sanación y va a poder activar dos armas extras que van a ser de tamaño beta entonces en total se le van a sumar cuatro armas a este titán y el último titán que es el titán arthur este titán en particular va a tener acá en el medio un espacio para arma alfa y a los lados dos espacios para arma beta la característica especial de este titán es que va a tener dos escudos y los escudos van a sumar casi que los 800 mil de de vida el titán kit y el titán arthur ambos van a tener una onda expansiva que hace daño y van a tener más o menos un alcance de 100 metros ese es el resumen de los titanes de lo que vamos a encontrarnos cuando venga la actualización las armas las tengo acá en verdad que los nuevos son muy complicados de pronunciar pero es esta que estamos viendo en la versión pesada la alfa se llama gendarme esta es la versión beta que sería la versión ligera o liviana la que estamos acostumbrados a utilizar con los titanes se llama cuidador o algo así esta es una metralleta pesada como quien dice es una arma alfa y se llama vengeance o venganza yo creo que significa venganza en español y esta sería la versión beta y aquí tiene el nombre que sería retaliator o algo por el estilo y esta sería la versión pesada que sería como la tizar o tesar y aquí tengo la versión beta esta es la alfa y esta es la beta que se llama ruptura que sería como algo así de ruptura esas van a ser las seis armas que vamos a poder equipar los titanes que es lo que no se sabe hasta el momento con qué clase de armas nos van a dar al titán kit ojo no se sabe porque realmente no sé si nos vayan a dar las armas o las armas las tenemos que conseguir yo supongo que el titán va a venir con unas armas de fábrica como siempre cuando uno se compra un robot nos dan unas unas armas de fábrica que es lo que yo espero que nos den en verdad yo espero que nos den estas dos armas esta y esta que son las armas que me parecen que son las más atractivas para el titán kit y son las que más hacen daño estas dos armas tienen un alcance de 500 metros esta y esta tienen alcance de 600 metros y esta y esta tiene también alcance de 500 metros entonces más o menos ese es el resumen de las armas que nos vamos a conseguir en la actualización 5.6 me puedes decir en la caja de comentarios cuáles son las armas favoritas con las cuales quieres equipar a tu titán yo ya les dije que una de las las mías es esta la versión beta y la versión alfa seguirán las dos favoritas mías pero qué es lo que va a aparecer con este tema de los titanes con este tema de los titanes yo les estaba diciendo que al parecer nos van a dar una moneda nueva que se llama platino y cómo la vamos a conseguir disculpen la calidad de la imagen pero es lo máximo que puede conseguir porque la bajé de facebook y estaba algo pixelada aquí nos dice que la vamos a poder obtener de las tareas diarias entonces me imagino que fíjense acá vamos a tener que completar quizás puntos de honor o alguna 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 clase de actividad para poder ganarnos una cantidad exacta de platino ojalá que sean cantidades altas ojalá que no sea demasiado platino lo que nos pidan para subir de nivel las armas y los titanes y ojo con eso que es el siguiente punto los titanes se suben de nivel y las armas también se suben de nivel pero todavía no se sabe cuántos niveles se suben las armas las armas vamos a ver acá aquí les tengo en el tercer ver en el tercer ver en el tercer ver solamente se subían 15 niveles los titanes y estaba súper bien pero luego se filtró de un vídeo de pixonic que sacó explicando los titanes se filtró este pedacito y nos nos da a conocer que los titanes se van a subir 149 niveles entonces no nos sorprendamos si las armas también vayan a subir 50 niveles 25 niveles cada una o algo así por el estilo porque tiene que ver con el tema de los titanes pero para que todos sepan ya que más o menos esto es los niveles que vamos a subir para los titanes me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parece esto de los niveles a mí lo particular me parece que es una total exageración lo que hicieron con esto de los niveles ojalá que esto cambie ojalá que escuchen a la comunidad y no sean 149 niveles y sean 15 sean 20 sean 25 sean 30 sean 50 pero que no sean 149 niveles porque es una barbaridad y ya para finalizar que fue lo último que sacó el tercer ver al titán kit en particular y a las armas de tipo alfa que son las pesadas se les añadió una nueva habilidad y es esta que está acá se llama extra defense mitigation lo que hace es que le causa más daño a los robots entonces esa fue la explicación corta que se nos dio a conocer y este es el símbolo que aparece cuando estamos utilizando esa habilidad espero que les haya gustado este vídeo lo quise hacer porque ya creo que se aproxima la nueva actualización y sé que mucha gente me sigue en el canal y ha seguido todos los vídeos pero yo he hecho todos estos vídeos por separado pero aquí lo acumule todo en un mismo vídeo entonces vas a tener todo el conocimiento de lo que viene en la actualización 5.6 en un solo vídeo solamente te pido que te suscribas al canal si te gusta esta clase de contenido que compartas este vídeo con los compañeros de tu clan y que le des un grandioso like al vídeo todo eso me apoya me apoya bastante para seguir continuar haciendo vídeos de calidad nos vemos en un próximo episodio piloto bye bye i